Bien, vamos a ver cuánto avanzamos hoy, tal vez acabemos, tal vez no, no lo sé, pero pinta posible el tema de acabar. Este claramente recuerda mal a dónde iba, clarísimamente además, vamos a ver, limpio esto, me imagino que coger esto de por aquí y esto de aquí y limpiaré la isla del norte, que tiene mucho más sentido. Luego este, me imagino que estaba aparcado para coger criaturas, y este otro, ni idea de dónde iba, pero va a volver a la base. Que se venga aquí, por ejemplo. Enemigo pernicioso. Pues desde aquí no lo puedo teleportar. Que follo. Es que para parar ahí, ya vemos hasta aquí. Aquí lo maneja ya, ¿no? Correcto. El turno que viene entonces. Está sin pillar esto. Y eso también, realmente. Más cerca y por lo tanto más seguro me queda este. Vale, pues tú. Teleport. Aquí. Y ya te achantas aquí. Y... Ah bueno, puedo aprovechar y verme aquí las ofertas en la tiendilla. Vale, este no tiene nada interesante. O este sí. No Quería ver la puerta en el otro Bueno, la veo ahora Ah Mierda No he contado con esto Pues Igual va a ser un problema Porque si no lo puedo teleportar Teleportar y él llega y llega un turno Va a ser un problema Va a ser un problema Ah, vale Pues suficiente para que diese media vuelta Perfecto Algo me pica la curiosidad Pues no me lo pone como que fuese fácil Pero bueno Supongo que fue más por Por las murallas y toda la historia Que por las criaturas solamente Y ya se va Uch Vale, esto empezó a ponerse interesante Y eso mola Esto tenía Esto de aquí Correcto Me dio alguna misión por ese de arriba No Vale, todo aprovecha Y vente a ver Que hay dos efectos ahí por ahí Por si hay alguno que de cristal Aunque realmente ahora mismo Si tuviese presa Podría Cambiar recursos por cristal Y fuera Pero quiero primero limpiar el tiempo del mapa No es que no llegaste todavía No es que no llegaste todavía Vale, tal Aquí No cerrarás Y tú Nada Sigue ahí Dependemos Un más Vale, la verdad Está pasando la semana Todo trapo No he hecho nada Ya me quedo aquí para la siguiente Oeuf Que bajón Un más Un más Un más Un más Vale. Criaturas. Oferta. Nada. Oferta. Nada. Oferta. Y oferta. No. 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 Muy bien. Voy a primero limpiar esto de aquí. Esto. No lo coge. Claro. Con las presas. Pues. Creo que voy a darme un garbeo como este. Y ya lo coge como él. Vale. es. Claro. Es ésta es. Sí. No. 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 ¡Uff! El de cristal. Perfecto. Solo tengo la pega de que no me cago. Pero bueno. Mira esto, me falta un cachazo. Vamos a limpiar esto. ¡Uff! A la ciudad. ¡Uff! 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 Se queda aparcado aquí. Paso. Me imagino que habrá una cuerda de estas por cada mina de cristal. Y se irán agroneando. Para acelerarme la obtención de cristal. Así que con eso debería ir bastante rápido. ¡Uff! ¡Uff! Quédate así. ¿Qué puede haber usado para coger todo este cristal? La verdad. Ahora vamos a cambiar un poco a esto. Para ir un poco más ágil. Y vamos. Ya no, vamos. Esto está, esto está, ahora tocaría limpiar esta isla, vale, y tú eres el que va a limpiar el subterráneo. ¿Cómo no? Me cansé. Zasca, vale, parca, aquí donde puedas, y portalet, y el turno que viene vemos, y tú que ya acabaste todo eso, pues portalet también. Vale, y ahora ofertas, este no interesa, pero podemos coger ya las criaturas. Esta no interesa, y esta otra tampoco. No corras tanto, que te vas a repentir. Ah no, lo que pasó fue grieta en... vale, vale, correcto. Voy como estoy igualmente, asumiendo que no haya enemigos abajo. Esclavitud encubierta. No. 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 se me hace perder dinero la mitad de lo que da bueno muchas más minas de estas no hay hay unas ruinas aquí, curioso nada aquí arriba no tenía no, está perfectamente cerrada ¿por qué? ah, es que va arriba vale, pues me he gozo con paz vale, a ver si me deja ¿esto lo coge? ah, no lo veía bueno, pero con este no me va a dar nada que está al máximo, sí que nada estoy pensando muy seriamente que la próxima vez que me venga a atacar voy directamente a dividir el ejército en dos ¿hay embarcadero o qué? no pero aquí abajo ah, sí, aquí vale, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí ah, y hay barco incluso perfecto mente, está aquí en el barco que vamos a ver si repartimos ya el ejército el ejército sigue pillando cosillas está interesante esta parte del mapa uuuh interesante también vale estoy pensando que tengo que bajar el ritmo de obtención de cristales si quiero terminar toda de limpiar todo el mapa porque si no, no me va a dar tiempo voy a dar tiempo para este ¡Gracias! ¡Ostras! ¿De dónde salió? ¿Salió para qué? ¡Qué cabronada! Vale, nada, sin más. Vamos a ver un momento cuánta criatura tiene. Vale, pocos. Imagino que con poner la mitad irá sobrado ya. Vale, así. Este lo ve como insignificante. Y este otro. Y se me indicando también. Vamos a ir a ser. Ahora que lo pienso. Sí. Vale. Quedan estos tres grupos. Y queda limpia esta mina. Correcto. Y esto está todo limpio, todo limpio, todo limpio, todo limpio, todo limpio. Y me quedan dos islas. Vale, a ver si lo consigo. Vamos a ver que el hombre lo hacía. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Fue curioso. Vale, ya esto está. Que se vuelva. Que se vuelva. Que se vuelva. Tu después de eso vas a limpiar eso. Vale. Y tú. A limpiar esto. Vale. 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 No, eso es ahí, mira que bien, pues casi voy a atacar el primero a este. No te creo lo que me dices. Vamos a ver. Ya toca distancia, ah va están aquí arriba. Son muchas, vamos el primero por estas, que mueren más fácil. Tengo tan claro que esto no. Pero voy a esperar un poco, eso duele. No, esto lo podría matar con estos ya, o puedo tirar estos ya todos. Daño por ahí, es una buena opción. Buah, 33. El problema son los de ataque a Dizán de, claramente, va a hacer una burrada de daño. Ahora esto más o menos, más o menos, será factible, no quería gastarlo ya, te pudo Lo que pensaba, a correr con esto, ni siquiera me contragolpea, vale, ostras, ah, no contaba con esa, que fallazo, que fallazo, que pega también aquí a todos. Esto me va a doler, uff, mucho Es que es un problema de gordo, la única opción que tengo para ganar coherentemente es ir con este hasta aquí, derribar esto a melee, y sin más. Esperar que con eso se mueran todos estos de golpe, y aguantar con el ciclo que sin más. Vamos a esperar... Fuera. Con esos daños... Fuera. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que es probable que gane solo por los cícloques, porque lo que pegan no es ni medio normal. No es ni medio normal. Un golpe de ramo. Lo que pasa es que ahora... Ah, no. Se ha quitado el efecto. Vale, ganea. Ah, tenía que haber quitado esto. Que falla. ¿Tienes...? No lo sé. No lo sé. Vamos a esperar. No lo sé. No, 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 no. Sigue teniendo una burrada de vida 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 Y ahora que tengo eso Esto es muy bueno Esto va a doler Pero... Como no mueren los trocados en el siguiente turno Me da más igual Y ahora si remato esto rápido Pena de suerte Se van a morir nada más tocarlos Ah bueno... No sé que morirían más La verdad Pues... Me vale bien Me vale bien Me vale bien Me vale Me vale Me vale Me vale Pero bueno, eso está pillado, eso está pillado, esto lo convierto también, y en principio, ya está limpio todo. Vale, entonces, si esto es como creo que es, ah vale, pero tengo ese ahí. El problema es ese. Vale, entonces lo que puedo hacer es cambiar el ejército e irme con este, con este quiero decir, a defender aquí arriba. Ahí. Y ahora que haces, ah, ir al barco, no, ir a la derecha, me vale igual. Construyo por aquí, eh, ocho, dos, dos, pues hasta. En murallas ya me da igual, voy a pillar el de movimiento. Y ahora contigo, me teleporto. Vale, el problema es que seguramente haya más minas por abajo que me harían falta para limpiar todo el mapa. Y como se están reventando en un orden no muy reducible, porque todavía me quedan cuatro minas. Así que no tengo claro, eh, no tengo claro cómo voy a hacer para completar todo el mapa si no puedo ir a todos los subterráneos. Está claro que eso es un problema. Vale. Ay chaqui. Junto al ejército. Y voy a por el señor mortífero. A ver si con eso limpió toda la facción y dejan de dar la brasa. Oca mejor dicho para on another. chachú, frena eso, pasamos esto por aquí, la tónica te la puedes poner si quieres, ah, es que va arriba, no das nada, esto se que me lo pido y se lo paso a él, esto se lo pongo a él, esto, nada, me lo quedo, ya sé. Insignificante. Perfecto. Y este era, y por haberlo hecho tengo ya los cristales, definitivamente no se me van a abrir el resto de caminos, así que me voy a quedar sin completar el mapa. Una pena. Porque ahora se cumplirá la de los 500. Luego tenemos que ir por acá. Y vamos a ir al alaño, y ver si es suerte suerte, en lo que es lo que crees que es. Si no, no un alaño por siguiente seis meses. Leada padre, para soluciones tantas a castellos. ¿Cuál es una semana? Entonces, nos vamos a cuchar. Nosotros nos vamos a cuchar. Nosotros nos vamos a cuchar. Nos vamos a cuchar. Nos vamos a cuchar. Entonces, Sandor. Tú eres el famoso hermano de Irina. El hermano de Dumbledore. Esto explica mucho. ¿Qué? Cuando te terminas, te deberías ir a encontrarla. Y mirar a tu familia. Primero, voy a tomar la cabeza de Gerhardt. Entonces, debes decirle. Irina tiene el mismo plan y se mueve más rápido. Después de eso, debes mirar a los ángeles. Los ángeles. Los ángeles. He tenido señores de esto. No hago promesas. Pero si han atacado mi familia, voy a tener venganza. Acamas vienen. A ayudar a Sandor. Acamas se sienten cosas como Kunyak. ¡Viva! Perfecto. Así que me quitan la capital. Y tengo que en siete días derrotar a un gosanet. Vale. Y esto... No es del Señor de la Guerra. Entonces, ¿cómo y cuándo completó el set de Señor de la Guerra? Me pregunto. Bueno, en principio con esto solo me queda... el gusano gigante y acabaría el mapa. Justo... Y esto es lo mejor. No. No. Joder, me apareces ahí Vale Portalete Aquí, se ve que los demonios Siguen viniendo, pese a no tener Base Pero bueno No pasa nada Tenemos una bat tan controlada que no pueden hacer Gran cosa tampoco Ah claro, que no tengo capital ahora Pues venga Y tú tienes para llamar a tropas Seguro que me hacen falta Bastante guapa la decoración ¿Qué práctico? O sea, me estás diciendo que estos Son restos de orcos digeridos No se me hubiera ocurrido nunca Seis días ¿Dónde estás, gusana? Ah, aquí ya Vale Vale Pues una guardada rápida Y al turro Debería ser fácil Que enguilla la criatura pequeño objetivo Empuja a las pequeñas Aterazantes La criatura devorada no puede actuar Y es digerida Sufiendo 6.000 de daño físico Al principio de cada turno No puede cavar mientras digiere Enfurecerse Empuja de cuando está muy dañado Por debajo de la gente De recuperación de salud Y actúe una vez más cada turno Durante el resto del combate No puede disiparse O sea, que pasaría de actuar Dos veces a tres Cada vez que intenta O sea, cada vez que recibe daño Cuerpo a cuerpo Intenta alejarse Vale Rocía sangre de lava A las criaturas que atraen Cuerpo a cuerpo Hace baño de fuego Durante tres turnos Puede disparar después de moverse Aguanta el fuego Vulnerable a la luz Vivo Y Dicho espacial Pues ven por ti Me dañaría esto No Y como no contragolpe Pues perfecto Uh, que ataque a distancia Que nazi Vale, así te voy a hacer muy poco Pero así te voy a hacer La vida en verso Voy a esperar un poco Que te quiero tirar Primero estas cositas Defiando que eres pecaña Vale Igual no fue tan buena idea Es para Defiando que eres pecaña Y A los golpes de ramo A los golpes de ramo A eso te referías con el evasivo Pues te veo mal Volte otra vez Volte otra vez Ahí estás marido Vale Estoy casi a nivel máximo Vale Vamos a estar Siendo duro La verdad Vale 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 Que no se ha comido a nadie Estaba diciendo Que no se haya comido a nadie Lo que era muy bueno Y entonces Se comió a este Muy bien Tiene que haberlo Me he tirado antes Vale No Tiene que haber tirado después Ya lo he movido En fin Da igual No pasa nada Ah Cuando se mueve Lo escurre Es verdad Me ponía que no podía Ligerirlo O sea Escavar Mientras lo lo digería Y al huirlo Sultó Vamos La cosa es Si se come lo pequeño Pegarle para que huya Y eso hace que lo suelte Bastante Easy Bastante Bastante Easy Quería probar esto Con el ciclo Pero yo creo que podía meter Una buena galleta Lo que voy a ver es que Ya lo voy a matar Es que casi se muere Dice que lo toque Vale Vamos a buffarte Como si no hubiese mañana Y Uy 17.000 Que bonito Número Bamba Hay más que jugar Hasta luego Hasta luego Número Dice Esta tier de asha A la naga Dejamos Hacer 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 Si la magia funciona Si la magia funciona Si la magia funciona ¿Qué pasa Shaggy? Si la magia funciona Hacer 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 Dejado Hacer Dejado Número Fue Así ¿Qué pasa Cabe Gotme Dice Voy a llevar algunas trompetas a la Gryphon Duchy y ver qué se encontrarán ahí, pero si los ángeles y los ángeles están deslizando el mundo a sus finales, lo haré. Brawl quiere saber quién mató a Slava. Quiero mi vergüenza también. Brawl, usaste pronuncias. Accident, no se ocurrirá. ¡Por la tribu! Vale, pero no me has completado el set de artefactos y me parece mal. Lo único que se me ocurre es que fuese por terminar demasiado rápido el mapa y no poder ver todas las minas, ya que algunos tenían zonas con artefactos. Pero, misión cumplida. Y esto nos desbloquea. ¿Era aquí? No. ¿Era aquí? Sí. Nos desbloquea el héroe de la campaña. Que esto está inmanejable. Pero estará al final de todo. Y sobre todo, y más importante, el rasgo especial de la facción de los orcos. Para sus héroes. Podrán de cualquier cosa. Ya que sé. Ya está. Que sería... Tss. 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 día me pondré creo que tocaba nada si no me equivoco bueno hasta luego